Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo otro video más relacionado con Transformers y bueno, ahora les voy a mostrar las primeras imágenes de Masterpiece Layo Convoy precisamente Layo Convoy de Beats Wars Neo o Beats Wars 2 como quieran decirle y bueno, ahora a continuación vamos con las imágenes bueno, aquí podemos ver a Layo Convoy junto a Optimus Primal también de Beats Wars bueno, aquí podemos verlo en modo robot bueno, aquí podemos verlo en modo bestia, su modo bestia obviamente es un león, por eso se llama así bueno, aquí otra imagen más en modo robot bueno, esta es una lista de figuras bueno, otra imagen más de este personaje en modo robot bueno, aquí nuevamente en modo robot y esas son, bueno, aquí está junto a Optimus Primal y a Black Arachnia bueno, esta es una imagen sacada de la caricatura y estas son todas las imágenes que quería mostrarles y con esto me despido adiós, camifuera, chao